La alta ciudad, eterno cielo azul, montaña de milagro que nací, en donde hay grieta, aquí dejo mis sueños, aquí dejo mi amor, aquí dejo mis lágrimas, eterno desconsuelo, que mi estrella triste no es nueve. Silvia, Dios, mi amor, te arrepiará de tu amor, mi papá, al partir, por mi María Sol le tira y por ti, mi bien, hoy adiós, hoy adiós, adiós, adiós. Sonó el clarín, voy hacia allá, va a defender mi patria, mi adorada Silvia, mi amor. Sonó el clarín, vamos a ir, oh patria por ti, morir quiero yo, y todos con honor. Oh Arequipa, ciudad de mis ensueños, un puloso místico, guardia de mi ciudad, ansío, libertad y amor, amor y libertad, Señor. La ciudad, eterno cielo azul, montañas de mirar, donde nací, en donde me inquietan. Aquí dejo mis sueños, aquí dejo mi amor, aquí dejo mis sueños, aquí dejo mis lágrimas, eterno desconsuelo. Que mi estrella triste vuelve, sirve a Dios y a la venida, le esperaré como lo hice, al partido y mi familia sobre ti, ahí por ti mi bien. Hoy adiós, hoy adiós, hoy adiós, adiós. Adiós. Adiós.